Escucha lo que está bien, bien, bien mi amor Hoy hay luna llena y voy a devorarte Yo me convierto en lobo, voy a casarte Porque tú eres mi presa Hoy hay luna llena y voy a devorarte Yo me convierto en lobo, voy a casarte Porque tú eres mi presa Esta noche hoy tú te vas conmigo Y no me importa que él se entere Porque yo sé que tú me prefieres Esta noche hoy tú te vas conmigo Escucha lo que está bien, bien, bien mi amor Y como un lobo feroz te voy a devorar Te oscuro, mi presa serás Porque yo sé que tú te vas conmigo Sí Les digas lo que te vas conmigo